Te coronaron con las estrellas, tuya es la luna, Madre del Sol, de ojitos negros y tesmorena, correntinita, Madre de Dios. Bueno, hola, buenas tardes, ya me conocen, soy el Padre Juan Carlos, estoy aquí en la Catedral para invitarte a vivir tres acontecimientos que vive nuestra Iglesia de Goya. Primeramente, el martes, la fiesta de la Virgen, se concluye el Año Mariano. Este año, si bien se suspendieron un montón de actividades, no dejamos de sintonizar con todo el país un año dedicado a la Virgen. El motivo habían sido los 400 años del hallazgo de la Virgen Morenita, la Virgen del Valle, en Catamarca. Y se hicieron muchas cosas de modo que no estaba previsto al principio, pero hemos seguido, hemos estado sintonizando, escuchando, entrando en aulas virtuales, recibiendo información, cantos, imágenes, temas de reflexión, de formación. Ha sido un año, entonces, dedicado a la Virgen, que concluimos ahora este día 8 de diciembre, el próximo martes. Segundo, concluido el Año Mariano, nosotros seguimos en el júbilo diosesano por los 60 años de la creación de esta diócesis de Goya. Año jubilar quiere decir un año de gracia, un año de celebración, de reconciliación, así era en el antiguo pueblo de Israel. Un año jubilar era un año en que nos abrimos a nuevas gracias de Dios y hacemos de nuestra parte un periodo de reconciliación, reconciliación, de renovación, de revitalización. Lo que queremos nosotros como diócesis es revitalizar esa fuerza, esa energía, ese espíritu de rejuvenecimiento de la Iglesia que nos trajo el Concilio Vaticano II y queremos nosotros vivirlo hoy en la diócesis después de 60 años. Esta iglesia de Goya que nace con el impulso del concilio, queremos que sea un verdadero reavivamiento de nuestra vida diosesana en la línea de la sinodalidad y en la línea de la misión, o sea, renovar nuestra dignidad bautismal, los dones, carismas que cada uno ha recibido y renovarnos como comunidad en un nuevo empeño, en este, decía, revitalizamiento o revitalización de toda nuestra vida. Y por último también, junto a la fiesta ahora de la Virgen, lo que vamos a hacer es renovar nuestra consagración. Esto no es solamente algo de Goya, sino de todas las diócesis de esta provincia de Corrientes. Nos vamos a unir en la misma intención de consagrarnos a la Santísima Virgen, por eso estoy acá con la Madre de Itatí, como para consagrarle a la Virgen nuestra realidad y pedirle a la Virgen que dijo sí a la vida en su anunciación. También pedir, también por las dos vidas, pedir también que valoremos cada vida, porque toda vida vale, porque ninguna vida sobra, porque también en este momento que vive nuestro país de tantas realidades y tanto estamos haciendo cuidando la vida, también pedirle a la Madrecita de Itatí que nos ayude a cuidar, defender en todo momento cada vida. Así que bueno, son tres acontecimientos. Insisto, clausura del año mariano, inicio de este año jubilar en la diócesis para vivir un verdadero, un reavivamiento del espíritu conciliar en nosotros y también la consagración de nuestra vida a la Virgen de Itatí. Así que te esperamos, nos invitamos a que cada uno pueda seguir las celebraciones en tu propia comunidad, a través de las redes, a través de la radio. No todos lamentablemente pueden estar presentes, pero te invitamos a seguir y a vivir y sintonizar esto que queremos vivir fuertemente este día mágico. Muchas gracias.